El viudo de Johanna González aún no sabe cómo va a decirle a sus tres hijos sobre la muerte de su madre. La tragedia llegó de manera tan inesperada para esta familia dominicana. González, de 25 años, había ido a Quisqueya de vacaciones con sus niños y según su familia, habría acudido a la clínica Cecilip Arroyo Hondo en Santo Domingo para hacerse una liposucción. Familiares dicen que el médico los ha contactado y los ha dejado con más dudas que respuestas. Familiares cuentan que recibieron la noticia de su fallecimiento horas después de la muerte de Johanna, que murió la mañana del martes. Ellos dicen que la joven se realizó unos estudios antes del procedimiento, pero que ahora cuestionan si el médico vio los resultados. ¿Por qué tan rápido ese proceso así? Ya se lo hacen a las 7 de la noche y ya al otro día a las 7 de la mañana de una vez a operarla. ¿Cómo le van a dejar el resultado tan rápido? Dice que no comenzó ni siquiera a hacer la lipo. So, fue algo de la anestesia. No te sé decir, quisiera decir, quisiera saber para decirte, pero en realidad no tengo ni palabra. No quieren que la muerte de Johanna quede impune. Y que ya mi hermano se murió y que está descansando en paz, pero que quizá mañana, el año que viene, dos años después, later, van ahí personas y que no quiero que le pase lo mismo, no quiero ver una familia por el mismo dolor que nosotros estamos pasando. La familia nos dio el nombre del médico que dicen estaba detrás de este procedimiento. Llamamos a la clínica para verificar esa información, pero nos colgaron el teléfono. Por otra parte, el esposo de la víctima nos cuenta que está a la espera de recibir el cuerpo de esta joven madre para poder sepultarla aquí en la ciudad de Nueva York.